Hola, bienvenidos a un martes más de TANATO TIPS. Hicimos una encuesta en YouTube para saber qué temas les interesaba que tocara en este espacio. Este espacio que tiene ya seis años para ustedes. TANATO TIPS, estas pequeñas cápsulas para aprender a vivir un duelo sano. Estamos renovándonos. Nuevo espacio, pintura en mi estudio, mi consultorio, donde los recibo cada semana con mucho cariño. ¿Cuál fue el tema ganador? La separación amorosa. Así que acompáñenme porque hoy vamos a hablar de eso. Igor Caruso decía que la separación de los amantes es la presencia de la muerte en nuestra vida. Qué duro cuando se acaba una relación amorosa y no necesita haber un papel firmado para que sea todavía más duro. Matrimonio, unión libre, noviazgos, compañeros de vida, como ustedes quieran llamarle. Pero cuando se termina el amor y la pareja se separa, se desgarra el alma por una razón. No se les acaba el amor a los dos al mismo tiempo. Siempre hay uno que acaba de estar, una frase muy mexicana, acaba de estar ahí antes que el otro. Ahora, tomar la decisión de terminar una relación amorosa y de separarse requiere mucho valor. Tienes que desoír la costumbre, tienes que desoír el miedo, tienes que desoír el qué dirán. Tienes que dejar a un lado muchas cosas para priorizar el ser feliz, tu proyecto de vida. ¿Se lo han preguntado? Se los pregunto ahora mismo y ya saben que leo todos sus comentarios. ¿Por qué creen que una persona se queda con otra aún cuando ya no es feliz ahí? Uno, por costumbre. Dos, por miedo a la soledad. Tres, por temor a arrepentirse. ¿Qué tal que luego resulta que era el amor de mi vida y yo lo dejé ir? Voten. Díganme cuál de estas tres sería la que ustedes creen que es la razón número uno por lo que uno se queda en una relación. Cuando ya se terminó, no solo el enamoramiento, que ese sabemos que pasa muy rápido, pero la convivencia armónica con alguien. Porque tenemos que definir pareja si vamos a hablar de la separación amorosa. Y pareja es parejo. Somos iguales. Tú me das, yo te doy, yo te apoyo, tú me apoyas. Estamos en un piso parejo. Las relaciones, como capas tectónicas, empiezan a moverse, a tener cismas en la vida. Híjole, terremotos muy fuertes. Cuando se van los hijos, cuando llegan los hijos, cuando hay crisis económica, cuando hay abundancia económica. O sea, cualquiera de estas cosas tambalea a veces a la pareja. Y son, no obstáculos, pero yo sí creo que desafíos muy grandes que tenemos que ir venciendo. Te separas de alguien cuando esa persona deja de aportar a tu vida. Más aún, cuando le resta. Yo sí quiero decirles tres motivos por los que se tienen, tienen, y ya saben que ese verbo lo uso muy poco, que dejar a la persona con la que están si suceden alguna de estas tres cosas. Punto número uno, violencia. No te quedes en una relación donde haya violencia. Sepárate de esa persona porque está bien que lo quieras mucho, que la quieras mucho, pero tienes que quererte a ti también. La falta de amor propio lleva al otro a abusar de ti y no lo puedes permitir. Acuérdense que yo les he dicho que se vale que alguien te deje de querer, pero no se vale que tú no te quieras. Punto número dos, este maltrato psicológico constante que no llegas a llamarlo violencia y que aquí me lo han comentado en consulta muchas veces. No, Gaby, jamás me alza la voz. No, Gaby, nunca me ha pegado ni me ha empujado. No, no es violencia. Pero todo el tiempo está descalificando lo que haces. Ay, qué bárbara. Ay, qué tonto. No, bueno, ahora sí te esmeraste. ¿Tú qué vas a saber de esto? Todo este cincelito en el mármol, en la escultura de la relación, la va cuarteando. Y de verdad es un deterioro en tu autoestima. Cuando tú sientas que la pareja que tienes no es una fuente de autoestima para ti, sino todo lo contrario, es lo que te está aplastando la autoestima, déjalo. Déjalo. Es el momento de una separación amorosa. Y tres, cuando la pareja que tienes, hombre o mujer, es un mal ejemplo para tus hijos. Yo creo que tenemos una responsabilidad enorme al traer hijos a esta vida. Y tienes que darles un buen ejemplo, lo cual implica sacrificar muchas pasiones, muchos gustos, muchas cosas que tú quisieras hacer por darles ese ejemplo de una línea recta. Cuando tu pareja no lo está haciendo, cuando es una mala influencia, cuando está dando un mal mensaje acerca de lo que es la paternidad, la maternidad, la relación en pareja, aléjate. Por amor a tus hijos, por responsabilidad a la vida. Uy, yo sé que estos temas nos ponen a pensar muchísimo. El miedo a estar solos y no encontrar a esa persona con quien compartir la vida, con quien envejecer, es algo que nos llega a todos. Pero tienes que trabajar en caerte bien tú mismo. Y a pesar de que la relación se haya terminado, seguir adelante. Para eso te recomiendo mi novela, Convénceme de Vivir. Porque no nada más Bárbara, de quien les he hablado, es la protagonista de esta historia. También aparece un personaje que se llama Laura. Y Laura tiene un padecimiento fuerte. Laura vive una de esas terribles soledades en compañía. Uy, qué fuerte. Para mí, el peor tipo de soledad. No dejes de leer Convénceme de Vivir. Y acuérdate que también está disponible en formato electrónico y en audiolibro, narrado con mi voz. Para todos aquellos que sienten que mi voz ya es conocida y una amiga en la que pueden confiar, Escuchen, Convénceme de Vivir. Y también, bueno, pues también tenemos duelarios para poder trabajar esto. El duelario de pareja te ayuda y te apoya para elaborar el duelo que has tenido cuando la relación se acaba. Normalmente lo usan para la muerte de la pareja, pero también se puede utilizar para la separación amorosa. Cuando nos separamos de alguien, sentimos literalmente, como el título de otro de mis libros, que el mundo se nos viene encima. Pero ahí es donde tenemos que tomar postura y decidir. A mí esto no me va a destruir. Me va a construir en una mejor persona. Porque cada relación que tenemos es un escalón. Un escaloncito que lo vas subiendo hasta llegar con la persona que te vas a quedar para siempre. A lo mejor esa persona o ese último escalón es estar contigo mismo. Bienvenido sea. Qué bueno caernos bien si vamos a estar con nosotros el resto de nuestra vida. Si no lo has hecho hasta ahora, suscríbete a mi canal de YouTube. Es muy fácil. Cuando estás viendo mis videos, ahí junto te aparece suscribirse. Nada más tienes que darle clic. Eso es todo. Junto viene una campanita y la puedes apretar también si quieres recibir notificaciones del nuevo material. Es totalmente gratuito y es sencillo. No te pide ningún otro paso. Por favor, hazlo. Si ya tienes descargada la app en tu teléfono de YouTube, esto es sencillísimo. Hazlo porque de esa manera al estar suscrito podrás participar en estas encuestas y en muchos giveaways que tenemos también para poder votar qué tema quieres que tratemos en este. ¿Qué es tu martes? Porque es nuestro día. Los martes de Tanato Tips. Gracias por su confianza. Les mando un abrazo muy, muy fuerte y seguro que nos encontraremos pronto porque tengo muchas conferencias presenciales en puerta. No dejes de entrar a mi página de internet gabitanatologa.com.mx para enterarte de mi calendario. Y seguimos juntos. Gracias. Paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!